Estamos en el estado de Missouri, en una gasolinera y aquí se va a parar el camión para hacer un picnic. Vamos a guisar, a ver cómo nos sale. Salimos de Ciudad Obregón y vamos con destino a Chicago, Illinois, a una presentación. En el transcurso, pues como siempre, comemos y comemos y volvemos a comer. Pero en esta ocasión, como llevamos el tiempo suficiente para llegar muy bien al hotel, los compañeros dijeron, ¿por qué no hacemos comida nosotros? Compraron un sartén eléctrico y compraron todos estos ingredientes y el resultado es este que les voy a presentar. Aquí está el camión, nos paramos en una gasolinera y voy a mostrar un poquito de todo. Francisco, fuiste el chef de esta noche para todos los compañeros. Pues ahí nos tocó cocinar, experimentar. Pero ahora voy a enfocar la comida para que veas lo que tú cocinaste y preparaste. Mira, ahora si nos explicas qué es. Es chilorio con papas, tomate, cebolla, chile serrano, poquita sal, poquita pimienta y ajo. O sea que hay que probarlo ahorita, le vamos a decir a los compañeros. Esto lo hacía Doña Marta ahí cuando vivíamos en Guasave. De hecho, ahí echamos una lata de chilorio rochín. Ese lo hacen ahí en Guasave. ¿Y aquí lo venden en Estados Unidos? No, ese lo traía Jorge López. Ah, bueno, para Jorge López lo dejamos para después. El dueño de Sushi Sojo, allá en Guasave. Y ahora tenemos aquí el frijol, que es el encargado, ha sido Oscar Gutiérrez del Borre. ¿Cómo va la cocina, Borre? Muy bien. Los primeros, los, 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 ¿cómo se dice? Andale. Ah, los últimos. Los limpiamos, los limpiamos, los limpiamos del frijol del empaque. Y luego le quitamos las piedras y luego ya los servimos, los cocimos, los gorgojos. Y ahorita ya lo estamos refriando aquí. Bueno, pues que siga la cocina, déjame ver la borra mis defectos. Ahí estamos. Aquí está Carlitos, en el departamento de hielo, de bebidas. Porque aquí está el hielo, la especialidad. A ver si sabe, Dios. Hacer whisky, ahorita vamos a tener una botella. Dejo el cenario ahí. Ahí está. Todo natural, juguito. Cuguito, ¿qué qué pasa? Porque está, ¿no? ¿Qué onda? Casi, casi está lista la comida ya para comer todos. Pero aquí tenemos al orgullo más grande que ha dado Wasabi Sinaloa. Por cierto, usted fue el que trajo el chilorio de Wasabi Sinaloa. Afirmativo, señor Bramio. ¿Cómo se llama el chilorio? Chilorio Rochin. ¿Lo recomienda? 100%. ¿Delicioso? Sí, pues sabrosísimo. Ahí está, vámonos, vámonos. A ver, los platos, las tortillas, que yo batallo. Mira con ustedes. Ya me he pedido ensalada, pero mi compañero se equivocó. Y yo me he ensalado de Chochilorio. Mi madre. Ya que. Llegaron los platos, llegaron los platos. Llegaron las tortillas. Tortillas de la, ¿de dónde vive, Carlito? De la hacienda. De la hacienda. No, no, tienen que ser de la colonia Municipio Libre Tortilla Doña Hicha. No, pero eso es harina. Aquí les pongo la marca exclusiva. Chéquenlo. La producción, la producción. Encargado de marketing y diseñador gráfico de Calcamonías. Después de que hice el anuncio de tortillas Doña Hicha, que ustedes vieron. Sigue, 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 sigue. Aquí el encargado de la repartición es. El primero, el primero. Otra vez Oscar Gutiérrez, el borre, hombre. Borre, pero vas a comer con tortillas o cómo va. Es el tercer plato. No, soy mentiroso, compadre. Que va a pensar la raza que estoy gordo nomás. Y ok. Mano, sí. Curiosamente ustedes están viendo que estamos comiendo O cenando mejor dicho Aquí en el césped En un área de descanso Aquí se estacionó el camión Pero saben donde se estacionó el camión Aquí En el Dennis Pero laberinto comiendo acá Mira, mira, mira Se me volteó pero lo salvé Mira, mira, mira El plato, el plato, el plato Es malabarista ahora Pues ya le di uno Me quemé Se me cayó, pero lo alcancé No, lo alcancé Ah, bueno ¿Tiene más? ¿Y el del Carlos? Ya lo tiene Ahora voy a probarlo Yo solamente un poquito Porque yo casi no sé No sé nada Solamente yo Ceno licuados por la noche Algo ligero Pero bueno Hay que probar El chilorio Y la comida es hecha por Francisco Valdenegro Y compañía Aquí está Robert Roberto ¿Qué está haciendo Robert? Ah, la salsita Muy importante, ¿no? Sí, claro que no falta Desde Las Vegas, Nevada Robert Hombre de pocas palabras El silencioso Cenaron todos, ¿eh? Al parecer cita Roberto, Jorge ¿Quién falta? Ah, no, güey Falta el Iram ¿Quién falta, Borre? El Iram, mi compadre ¿Quién falta, flaco? El Iram ¿Quién falta? El Iram ¿Cómo? No es solar Oye, Iram Iram ¿No vas a comer? Estaba bañando, carnal Ah, bueno Pero no vas a comer Muchas gracias Ya cené Estoy a dieta No creo Pues ya terminamos de cenar Ya terminamos de cenar ¿Y qué cena? Y vamos a seguir nuestro camino Porque nuestro destino es A los alrededores de la ciudad de Chicago Al estado de Illinois Ya nos íbamos Y aquí quedó tirado Esta bolsa de papitas Hay que preguntar de quién Una pregunta La bolsa de papitas Que está ahí abajo ¿Y quién es? Yo se las he regalado ahí Ah, ¿la regalaste? No, yo lo único No se las he regalado Ya, pero sí Se las había regalado ¿Y las dos? ¿Qué está ahí?